El Cine Roxy Y muchas gracias por venir Pues me ha encantado Creo que se nota, hemos aplaudido La gente está muy sonriente Me parece una película muy fresca Muy original, muy simpática Pues muy bien, diferente Algo bien Tiene algo, está bien Muy animada, muy animosa Muy redonda además Una película entretenida Divertida Con mucho sentimiento En alguna parte Una experiencia yo creo Tremendamente bonita y positiva La película me ha parecido Bien entretenida No es una superproducción Por supuesto, pero está muy bien Me gusta como trabajan los actores Sobre todo los niños Es muy guay la verdad Sobre todo, aparte de que el argumento es sorprendente A este señorillo de allí lo conozco Y entonces pues hace mucha ilusión También sale gente que conocíamos Y que no sabíamos Que no nos habían dicho Que participaron en la película O sea que más ilusión todavía O sea que muy guay Pues a mí me ha encantado la verdad Pues muy buena Con muchos toques de humor Pero también muy profunda Encantado Con muchas historias así cruzadas Fácil de identificarte Y que te guste alguna de ellas Una historia muy bonita Unos personajes muy curiosos Me ha sorprendido mucho Me he reído Y bueno, me ha gustado mucho A todos Y a todas Y por supuesto Sí, yo la vería otra vez Es más Vamos a recomendar a todo el mundo Desde luego Sí, totalmente Porque ya te digo Es algo inusual O sea, no es la típica película Con el típico argumento Se sale de lo común Porque es diferente Es algo, está bien Mereza la pena venir a verla Primero Que es original Que no está subvencionada Que se nota la creatividad de la gente Me parece genial Pues porque creo que Lo primero Se han dejado la piel en ella Es una película Sobre todo vital Y lo segundo Porque creo que Es una buena película Y lo van a pasar muy bien Me ha gustado mucho el argumento Y la historia en el legal Entretenida Y está bien Muy natural Y se cuentan cosas Que nos pasan a todos Porque es buena La película es buena Te lo pasas bien Y a mayores sale nuestra ciudad Porque ha estado bien Ya te digo No es nada rimbombante Ni nada Se nota que está hecho Todo así muy De corazón